Uno, vale, perfecto, vamos a ver qué tal se ponen estas partidas, estoy con Carlos y estoy con Mago Pierrot Abajo en la descripción dejaré sus canales y pues bueno, vamos a ver qué tal se pone ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? ¿Qué? Vas a morir muy rápidamente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me olvidó que estábamos jugando antes como en modo hardcore, super hardcore Que el malo mataba cada 15 segundos No manches, a la mecha Sí, güey Vale, vale, vale Pues creo que hay que hacer las tareas rapidísimo Sí, pero eso hay como cuatro tareas nomás Vale Estamos en la nueva actualización de Jamón Host Entonces, ya ya la reparé en la luz Vale, vale Igual si lo quieren descargar, lo tengo en el mismo video que puse para descargar a Jamón Host Ya está actualizado, bandita Uy, ¿qué pasó? ¿Carlos, qué pasó? Verde Me mataron, güey Verde Nomás te fuiste y me agarraron por la espalda, güey Eh, ¿qué pasó? No manches, voy a descubrir quién fue A ver A ver, mago está ocupado, fue por comida Morris A mago no lo mataron Yo escuché como que mataron cerca de mago ¿Seguro? Porque dice que fue el negro, lo vi Ah, pero mago fue por comida Entonces fue Shimi Sí Sale Le iba a poner, pero mi amigo fue a comer Le iba a poner Pero mi amigo Fue a comer Y él es Y él es El negro Por eso Ni se movía Sí Sí Mago estaba Quieto Porque tuvo Que ir A la cocina Entonces El que Lo culpa Es El azul Vale, ya lo descubrí Fue Shimi Tómala Entonces café Pendejo café Dice Es Shimi Más Estás loco No menso Voto por Shimi A ver por quién votan A ver por quién votan Bueno, votenme F Esto estuvo muy fácil Si la ganamos Qué troll Verde No era No, pero es que mago Está quieto Ya, ya, wey Yo estoy fantasma Ya, ya Mago Te lo perdiste Se echaron a uno, wey Se echaron a uno Se echaron a tres Otra vez La luz rayo Es que siempre Cuando es lo de la iluminación Ahí siempre está uno esperando ¿Qué pasó? Ah, yo Yo vi la ¡Ah! ¡Mago! Eso no me lo esperaba Mago No me esperaba No, 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 no Empezamos en cinco Sale Con cuatro Empecé Somos cuatro Vale, no, no No hay pex Igual Ahorita cambiamos De moto Sale, vale Para que no sea solo moto Vale, vale Si digo que patrón Es el asesino Nah No, no creo Si fuera yo Ya sabes que No la pienso contigo Mago La verdad Ya hubieras estado Tú Ya estoy muerto Pero tú te ves Muy sospechoso Mago A ver Por acá Vamos a buscar A ver Almacén El impostor A ver si no Creo que le tocó A ver el impostor Nada Pensé que era Pero no ¿Cómo detesto Eso de la tarjeta? ¿O la pasas muy lenta Muy rápido? Uy, 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 uy No, 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 no Lo sospechaba, lo sospechaba Lo sabía Ya, güey Vale, vale La sale, a ver Ojalá que me toque ser asesino La neta Ay, que no me toque, güey Porque luego me río de madres Y me echó la cabeza al cuello La hogar Sí, güey Vale ¿Cómo me enfada cuando abandonan la partida? Sí ¿Qué soy yo? A ver No me fijé Hay que tener Este es normal, creo De 30 segundos, ¿no? Para el asesino 35 Ah, vale Para el asesino Vale, vale La normal, normal Es de 45 segundos, creo A la mecha ¿Cómo lo voy? No, sale Tengo una abajo Bueno, está acá Estoy acá, estoy acá Con silver Sale silver Vale Yo voy para el rector Ya lo compusiera Ah, vaya A ver, ¿cómo es esto? Uno Dos Tres Cuatro Ah, tengo una misión en el rector Sale Ya todos están grabando Perdón, dormimos Ya son a una de la mañana Y yo estoy grabando Hola Estoy desconfiando de tu ex Silver no es Porque silver me ayudó Vale Igual el malo El malo puede ser Poco de los cristales, palos ¿Cuándo? Sí, después de los cristales aquí ¿Qué tengo que hacer? Vale, vale Voy por allá Me toca el inicio Son dos ¿Quién va a arreglar la otra? ¿Quién va a arreglar la otra? Bueno, yo estoy pintándose la misión esta ¿Cómo se hace? Que tienes que poner Que hay unos dibujos Sale Ah, tienes que ponerlo como los fósiles de plantas en la caja de plantas Los fósiles de cristales en cristales y los fósiles de animales Mago, ¿qué haces? Te veo solo Mago, ¿qué haces? Te veo solo ¿Se me escucha? Sí, te escuchas Es que lo veo Gracias Veo muy callado a Mago, ¿eh? Bueno, perdón, ¿está haciendo una misión allá atrás? Ajá Larga Ajá Largo Ah, sí Larga desde que comenzó el juego ahí estabas, ¿no? Ay De rayos Me quedé atrapado aquí ¿Cómo me choco en esto? No sé Me quedo una misión y es la de regar 5, 0, 0, 43 No, me... No, ok, ok, lo arreglaron Vale, vale Genero Aquí está Frost, Frost Uy, Frost Carlos Ah, son ustedes Son ustedes Son ustedes Listo, terminé mis misiones Ahí está Yo soy muy rápido para hacer las misiones No sé, porque luego no me creen cuando las hago todas Qué extraño, güey, qué extraño O a lo mejor es una excusa Uy, uy, Carlos Uy, ya vamos a la mitad, güey Vale Eh, naranja No, café Café, café, naranja Café o naranja ¿Cuál? O sea, el reactor Ya te lo digo Ay, mierda Oh, maldito Frost ¿Cómo lo sabía, güey? Cuando me dijo lo de las... Cuando me dijo la de las... La misión esta Yo dije Qué, qué misión Sí, yo por eso me fui a comprar unos tacos aquí en la esquina de mi casa Y una torta Oh, garrepa Ya, qué chido, güey Que extraño los tacos de carnitas de México, güey Allá también venden, pero me imagino que no va a ser lo mismo, el mismo sazón, ¿no? No 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 es lo mismo ¿Por qué? Frost, ¿por qué no te mueves? Porque estaba dormiendo Ah, vale Qué sospechoso No, en serio Mira, aquí tengo la... La de esto del jugo, güey Escucha Estoy con el negro Ah, no, esto es... Se me va a caer Ah, vale Ahora Oh, ¿quién cerró la puerta? Oh, dejaron... Dejaron encerrado a alguien aquí Somos tres, somos tres, somos tres Al menos que sean ustedes, ¿eh? No, no, no Alguien está en cámaras Sí, alguien está viendo en cámaras Malo Malo ¿Quién es cámara? El verde está siguiendo a Pachón Ah, vale Sí, 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 el verde me está siguiendo, el verde me está siguiendo, el verde me está siguiendo Jayden No, ya, ya, ya Uy ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En el cohete Estoy arreglando a la luz ¡Jayden! Me está siguiendo Ya no lo veo ¿Dónde, dónde? Está siendo Pato Estoy en laboratorio Infra, me ha encerrado Ya no Ah, mira, lo veo, lo veo, lo veo Se me acerca alguien con un perrito Ahí con un perrito Ya, 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 ya Hable Ahí, 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 es Carlos, es Carlos No había visto que tiene el perrillo Fue en la puerta de abajo, Jale Sí Vale, vale, vale Otra vez, uh Tengo que regresar Creo que sí llegó, creo que sí llegó No, dejaronme encerrar No me vieron por aquí arriba Vale, vale, que se apulé Eh, yo estoy en el otro, yo estoy en el otro No, no, no llego, no llego, no llego Sí, sí llego, sí llego, no sé si llego No, no llego, estoy muy lejos Eh, eh, aquí, aquí, aquí A ver Están cerradas las puertas aquí Sí, todas las cerraron, eh Casi todas están cerradas Pachón y yo no estamos haciendo misión Yo estoy, este, en armería Destruyendo algunos esteroides Quiero ver, yo voy para Para donde el cohete Ay, el pan se... Ah, yo estaba bajando Estuvo difícil La electricidad, la electricidad Otra vez, rayos Pero es que parece que Que están, son muy listos Porque nos encierran, eh No, yo voy a por la misión del cohete Vale, ya había uno El negro, mataron al negro Mataron al negro No sé quién, pero mataron al negro ¿Quién? Yo estaba con... ¿Con quién estaba? Con Mago y con Frost, ¿verdad? Sí Estaba siguiendo hace rato al amarillo ¿Verdad, Pachón? Ya puse que mataron al negro Reporté, pero no sé quién Creo que ya llevaba tiempo ¿Y viste algo? No Acababa de entrar ¿Qué es él? ¿Él o Carlos? ¿O Pachón? No sé, güey El Mago y Frost Estaban juntos En cámaras Sí, estábamos juntos O sea El verde se ve sospechoso Y estaba en cámaras ¿Cuál? ¿Mago y yo estábamos en cámaras? No, el verde, dicen El verde, dicen ¿Soy daltonico? Ya voté por el verde Ya voté por el verde Yo voté por Jiden Espero que él sea el verde Ajá, Jiden, Jiden Jiden En este juego me siento torturado Dicen el color Y yo, ah, cabrón, qué color Sí, eh A ver qué pasa ¿Ya votaron todos? No, falta Mago Falta Mago Falta Mago ¿Por qué no quieres votar Mago? ¿Por qué? ¿Es tu amigo? Se salió Entonces no es él No, no, no No se salió él Se salió el pelador Ah Adiós, Jiden Adiós, Jiden Adiós Yo no me culpé Pero dije que no estaba con nosotros Ahora confía en Carlos Es Carlos Es Carlos Es Carlos, sí Es Carlos, es Carlos Sí, es Carlos Sí, es Carlos Vamos a por eso Vamos a por eso Vamos juntos Vamos juntos Vamos por el otro lado Por acá, por acá Abre, abre Voy, voy, voy Sale, sale, sale No me mata Carlos primero Porque se queda aquí Trata de sobrevivir Mago Porque va por ti Sí Este Falta el segundo usuario Falta un usuario más O es Mago Voy, voy, voy Tienes que ir, tienes que ir Ve, ve, ve Fros, ve Fros Es Carlos Ya llegaste, Fros Ya llegaste, Fros Ya llegaste Sí, sí, llegué, llegué Sale, sale, sale Hay que juntarnos Es Carlos Acabo de escuchar Cómo mataban a alguien Aquí estás, aquí estás Vale, vale Aquí estás, aquí estás Vamos a A tener que reportar Sí ¿Te acuerdas de dónde? ¿Te acuerdas de dónde es? Ya no me acuerdo Sí, pero reporte Ven Ah, vale, vale Te sigo, te sigo, te sigo Por eso Carlos Está callado Yo les dije Nunca me hacen caso Mi arañita parece Que la aplastaron No 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 F No, me puse a ver Dónde estaban, güey Me puse a ver Dónde estaban Vale Sí, sí, güey Pulsado Adiós, caíste solito Carlos, caíste solito Sí, 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 yo No, sí, sí, sí No, 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 no No es cierto No, no, no No he dicho nada Para inculparme Es como de, güey O sea De hecho dije para inculparlo, yo dije no, no lo he dicho nada para inculparlo, ahí está, es que estamos muy callados, no, la última sí, porque ya saben que era yo, ¿Listos? Ah, miren, me escribieron en mi canal, ¿qué dice? Con Carlos veo un rival, no sé si habla de ti o habla de otro, no sé, es Pachón, ¿y qué tal si eres tú, Mago? Porque tú te ves muy sospechoso, ¿va? Ok, saquen a Pachón y luego me saquen a mí. Ah, no. Vale, perfecto. ¿Qué pasó? Se le fue a carro. Te dije contigo, Mago, no la pienso. No, Mago sí sabe, le voy a hacer caso a Broly.